Spalter se inició en el teatro uruguayo a temprana edad, e incursionó en el arte de la pantomima, que en el futuro le daría una inusitada capacidad histriónica con la expresividad de su rostro. A partir de la década de 1960, realizó sus primeras apariciones en televisión junto a los más grandes humoristas. En Uruguay conoció el éxito de la mano de Telecataplum, el programa con el cual abrieron el juego del humor en la televisión. Teniendo un estilo único, fino y original que los llevó a cruzar a la Argentina y consagrarse allí también junto con la troupe denominada Los Uruguayos la cual integraban Eduardo D'Angelo, Gabriela Acher, Enrique Almada, Julio Frade, Raimundo Soto, Jenny Trailes, Andrés Redondo, Alfredo de la Peña, Berugo Carámbula y el mismo Spalter. En la misma línea, fue protagonista de los programas cómicos tales como Telecataplum, Jaujarana, Upumorpo, Comicolor, Los Rapicómicos, Hiperhumor, y De Calegrón y la serial cómica Son de Diez, muchas de las cuales fueron emitidas por el Canal Diez, y Canal Doce de Montevideo y retransmitidas por otras emisoras nacionales y extranjeras. En Buenos Aires también supo ganarse su lugar y hacerse, por consiguiente, con una gran audiencia que lo siguió tanto en teatro como en cine o televisión. Formó equipo, además, con los humoristas argentinos Alberto Olmedo y Nini Marshall, Alfredo Barbieri, Luis Landristina, Javier Portales, Tita Amerelo, Jorge Porcel, Luis Sandrini y Lolita Torres. Ricardo Spalter obtuvo gran popularidad por interpretar personajes como Toto Paniagua, Marieta Rivarola y el candidato político Pinchinati. Era impresionante su expresividad facial. En 1974, en una crónica del diario argentino La Nación lo describían así, cara pálida y llena, con cierta expresión hondamente preocupada que atrae las carcajadas por alguna razón misteriosa. Como si esas cejas afligidas, de pronto distendidas por una sonrisa inesperadamente atractiva que transfigura ese rostro, cómicamente osco y confuso, alcanzaran alguna fuente de risa a sí mismo confusa, indiscernible, comillas.